Y se prepara ya, plásticos del Girona, los capitanes también, juego, al final. ¡Gracias! 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 Ojo Moreno que le ha ganado bien, ahora se apoya en que ve. ...Dentro de ese orden intentan arreglar los meninos que se va con. Pero en la vuelta, la entidad normal le hace. Le tendría que hacer un poco el control en el Real Zaragoza. Me voy con ellas a las seguras jugadas, sobre todo los meces. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!